Tenemos información de decoración, ¿y ustedes sabían que hay un estilo de casas que ayudan al planeta? Pues esto nos lo trae nuestra decoradora Mireya Pirilla. Hola, buenos días, estamos en Diseñando con Mireya, el día de hoy estamos en la Feria Inmobiliaria y vamos a hablar de un proyecto interesante que es Vivienda en Contenedores. Esta va a ser la solución del futuro, es una solución que está llegando a Colombia y les vamos a mostrar de qué se trata. Bienvenidos. La base de la construcción de estas casas son contenedores marítimos, los contenedores marítimos son estructuras en acero, que es en donde vienen las mercancías que viajan en los buques. Estos son materiales reciclados, que es una de las grandes bondades que va a tener este tipo de proyectos. En estos momentos lo más importante es qué tiene de reciclado. Vamos a usar contenedores, estos son en acero, vienen recubiertos la parte exterior en plástico, que son unos plásticos inyectados, que tienen una durabilidad larguísima de más o menos unos 20 años, mucho mejor que tener una madera. Lo lindo de estos proyectos es que no va a ser el contenedor en sí lo que uno va a ver, sino que realmente van a ser proyectos de arquitectura. Hay dos tipos de casa, hay una casa básica, que es una casa de 110 metros, es una casa para construir en clima frío o en clima cálido, tiene dos habitaciones, una principal, una para jóvenes, con un estudio. Adicionalmente tiene una cocina abierta tipo loft, y las habitaciones y el estudio conectan con unas terrazas. Si ustedes ven, obviamente como están viendo el interior, son casas de muy buena calidad. Los acabados de estos contenedores han sido cuidadosamente seleccionados, porque la idea final es tener casas de arquitectura y casas con mucho diseño. Los pisos son pisos importados, todos en porzalianatos, hay unos que están importados de Europa, igual que las maderas, las maderas que se van a usar son maderas alemanas. Los recubrimientos exteriores, que son pisos plásticos, en ese material viene el recubrimiento, y esos son colombianos, son mano de obra netamente colombiana. Los materiales que se usan para reforzarlo, pues obviamente son materiales estructurales, que son los que nos van a permitir tener una rigidez, porque al cortar en alguna parte, pues aunque es acero y que es un producto bastante fuerte, pues obviamente toca reestructurar. Este es un proyecto que llega entonces para quedarse, usted podrá diseñar su casa a su estilo, a su gusto, con los acabados que quiera, y lo mejor, con el alcance según su bolsillo. ¡Suscríbete al canal!